Música Aquí voy en mi caballo, llano querido, cruzando por tus sabanas Contemplando tus rebaños, ay tus rebaños y tus lindos panoramas Tu camino florecido, tu camino florecido, tus esteros y cañadas Se me vienen a la mente dulces recuerdos de ayer Cuando por algún querer ni penas yo te contaba Mas yo te viste de verde y en ti mi ya no se siente Olor a bosta quemada, la bonita primavera deja escapar tu frescura Te quiero como a ninguna, que linda es mi tierra llana Música 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 Chianura como te olvido, bien ti yo soy matrantoso Soy abrojo en tus lagunas, soy tu sendero y el canto de tus mañanas Tú eres mi musa y mi rima, mi pasaje sabanero Y el cuatro de mi sonora y te llevo entre mi sangre Cual lejanía y horizonte como lo verde en el monte Y el canto de un aguacaba Música Mañana cuando yo muera, quiero que tú me concedas Mi linda llanura amada, que me entierren en tu seno Para sentir en mi pecho, la furia de un cimarrón pitando en la madrugada Música